¿Por qué decidieron grabar este concierto? Bueno, grabar un disco en vivo después de tres discos en tres años es la manera de mostrar todo el material que hemos venido trabajando para toda la banda rockera y bueno, es una muestra de la música, del rock de izquierda que tenemos para todos ustedes Muchachos, buenas noches La verdad es un honor estar aquí compartiendo el escenario con mi carnal que trabajamos durante muchos años Estamos hoy para rocarrolar con ustedes, es la fiesta de los cafés y queremos un pinche aplauso para los cafés, como dicen Vamos a cantar esa rolita, carnal, esto, esto que dicen Esa canción se llama, bueno, ustedes ya la conocen, a ver cómo, cómo, cómo sale Cómo lograr que te fijes en mí, cómo lograr que me aceptes así Con mis enfrentos y con mis virtudes Con mis asientos y con mis errores Pero no, es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil Cómo cambiar, si yo soy así Cómo lograr que me aceptes así No tengo nada, solo mi guitarra No tengo nada, solo esas palabras para ti Cómo lograr que me aceptes así Cómo lograr que me aceptes así Y aunque sé muy bien que no eres para mí Estoy consciente de eso, pero qué le voy a hacer Mira mis manos, las tengo vacías ¿Dónde está el pinche grito para los cafés? ¡Qué felicidad! Cómo cambiar, cómo diablo Si yo soy así ¿Cómo lograr que me aceptes así? No tengo nada, solo mi guitarra No tengo nada, solo estas palabras para ti ¿Cómo lograr que me aceptes así? Y aún ya sé muy bien que no eres para mí Estoy consciente de eso, pero ¿qué le voy a hacer? Mira mis manos, las tengo vacías Mira mis manos, las tengo vacías Mira mis manos, las tengo vacías Gracias Wanda Un aplauso para Alfredo Rayo de California Luz Muchísimas gracias, un honor Gracias Estamos muy agradecidos con toda La Habana Y esperemos que no sea el último concierto Vamos a seguir haciendo muchas cosas para ustedes Se llama Ojos de Cannabis Es algo del tercer disco Y dice así ¡Adiós! ¡Adiós! Oye muchachita yo te estoy queriendo Oye muchachita yo me estoy muriendo Y no soy un hablador Y no soy un hablador Oye muchachita yo te acaso a este loco Te daría la vida por mirar tus ojos No hay mejor amor que el de un rocadro rolero Pero, como yo, ya me llamo, ya me llamo Y ya canvozas en un avión Abundados de amor y vacío Escuchando el control Me haré los árboles Oye muchachita, yo te estoy queriendo Oye muchachita, yo me estoy muriendo Y no soy un mágico, yo lo miento Oye muchachita, te caso a este loco Le daré a la vida por mirar tus ojos Oye muchachita, no me tengas miedo Este amor que siento por ti es sincero No hay mejor amor que el de un rocanrolero Y grabando un tema con un avión Inundados de amor y pasión Escuchando rock and roll Viajaremos a flotón No hay mejor amor que el de un rocanrolero Gracias banda ¡Ponte el grito para los cafés! ¡Gracias! Un aplauso por favor Para Alfredo Rayo Que la neta pues ¡Gracias! Un aplauso por favor Estamos muy contentos De poder realizar este DVD Y este concierto en vivo Para la banda Para la banda rock Para la banda que ha seguido nuestra Nuestra trayectoria musical Agarrados de la mano Y dice así He vivido treinta años He tenido mil fracasos Y aún pienso Que a pesar de que he luchado Y que siempre me he rimpado Habrá trigo He reído y he llorado Me he caído y levantado Y ahora pienso Que si no te hubieras ido Si me hubieras entendido Cuánto lo siento Cuánto tiempo le dé la mano Cuánto tiempo le dé la mano Cuánto tiempo le dé la mano En tu cuerpo Agarrados de la mano Caminando por el barrio De momentos Cuántas veces he buscado Y yo nunca te he encontrado Y ahora siento Que yo nunca te he importado Para ti yo nada valgo es lo que siento Cuánto tiempo dejé la mano Cuánto tiempo combinado De tu cuerpo Agarrándote la mano Caminando por el barrio Qué momentos Cuánto tiempo de la mano Cuánto tiempo combinado De tu cuerpo Agarrándote la mano Caminando por el barrio Qué momento Qué momento Qué momento Ok banda Ahora es un aplauso para Mario Por favor Un aplauso para Mario Esperemos que se desagrado Y que sigan apoyando a la roca izquierda Somos los cafés Te va a hacer el honor Mario Mario Sangre De aventarse esta rolita Con nosotros Que dice así Más o menos Eres solo un niño Y ya quieres volar Ya quieres probar Experimentar Experimentar Más o menos Niño, ya quieres rolar, ya quieres rolar, experimentar. Y a tu pobre madre no sabe qué hacer, no puede entender tu forma de ser. Mucho hecho, rebelde, tienes que cambiar, tienes que estudiar y te olvidar. Malas compañías solo encontrarás, te van a matar, te van a tragar. Malas compañías solo encontrarás, te van a matar, te van a matar, te van a matar, te van a matar, te van a matar. Pero un día todo acabará y ese día te arrepentirás. Chacho, rebelde, ya no lo creas de tu suerte, en tu edad. Consumiendo aún no las quieres escapar de la realidad, no lo lograrás. Y a tu pobre madre no sabe qué hacer, no puede entender tu forma de ser. Mucho hecho, rebelde, para de mamar, tienes que estudiar y te van a matar. Te van a matar, te van a matar. Te van a matar, te van a matar. Te van a matar. Bueno muchachos, estoy muy agradecido, estamos muy agradecidos con ustedes por haber venido a este lugar. Para nosotros es muy importante que se hayan presentado. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes, a Discos y Cintas Denver, que siempre ha apoyado el rock and roll mexicano. Pues muchachos, les queremos agradecer a nombre de los cafés. Queremos agradecerles a toda la banda que se dio cita el 8 de septiembre, ahí en Santa Cecilia, ahí donde hicimos el toquín. Y muy agradecido también, muy agradecidos con Discos y Cintas Denver, que siempre ha apoyado el rock, el rock nacional, el rock izquierda, el señor Octavio Aguilera y toda su familia que siempre han creído en los cafés. Para los músicos invitados, amigos que también participaron en este concierto. Para Alfredo Rayo de California Blues, para Marco González de Balance, para Marco, para Mario, Mario Noriega de Sangre a Vándaro. Para Andrés Paniaba, que es fundador de Los Cafés también, que se aventó ahí unas rolas con nosotros. Para Rafa Martínez de RIF111, que nos hizo el gran honor de participar y hacer la presentación de la banda. Un saludo y un agradecimiento para él, que también siempre ha apoyado el movimiento. Y de corazón esperamos que sea desagrado este concierto, lo hicimos de verdad con todo el corazón, con todas las ganas, con toda la buena energía. Un saludo de parte del pájaro, de Carlos, de Manolo, de Esteban. Para todos ustedes, somos Los Cafés Rock de Izquierda y nos vemos siempre. Agradecimiento a todos los muchachos rebeldes que se dieron cita el día del evento. Un abrazo muy caluroso de Los Cafés. Y qué bueno que estén presentes en este disco donde todos nos veremos ahí. A toda la gente que participó detrás del escenario, a toda la gente del equipo, el audio, muchas gracias por todo. A la gente que nos está siguiendo en las redes sociales, Facebook, nos siguen como Los Cafés Rock de Izquierda, lo mismo que en YouTube. Gracias por estar escuchando la música de Los Cafés. Ya vieron sus casas, llegando a asallar la música que ahora nosotros le estamos presentando con este disco en vivo y este DVD. Muchas gracias, banda. Y especialmente para Quirófano Studio, para el amigo David, para Charlie, que siempre han estado siempre al pie del cañón con el movimiento rocanrolero también. Un agradecimiento muy especial para ellos que siempre han apoyado también a Los Cafés desde un inicio. Hasta el día de hoy siempre hemos hecho buen equipo, buena mancuerna. Un agradecimiento también para Quirófano Studio. Eso sería todo, banda. Nos vemos la próxima y pórtense bien. Esta canción se llama Bueno, escúchela, es algo, algo marihuanesco, algo del verdadero rock de izquierda, dice así. La oscuridad cubre mi cuerpo y me acorralan los recuerdos. La oscuridad cubre mi cuerpo y me acorralan los recuerdos. Estoy cayendo en un abismo, en el abismo de los vicios. La oscuridad cubre mi cuerpo y me acorralan los duelos. Si alguien te sale por mis ojos, devorando mis descojos. Y en el cielo, nubes grises, me van dejando cicatrices Y sigo aquí, esperando que vengas por mí Y sigo aquí, esperando que me salgas de aquí Que vengas por mí La oscuridad cubre mi cuerpo Y me persigue tantos miedos Ha regresado la serpiente Ha regresado por mi mente Y sigo aquí, esperando que vengas por mí Y sigo aquí, esperando que me salgas de aquí Y sigo aquí, esperando que vengas por mí Y sigo aquí, esperando que me saques de aquí Que me saques de aquí Que vengas por mí Un, dos, tres, cuatro Y sigo aquí, esperando que vengas por mí Y sigo aquí, esperando que me salgas de aquí Y sigo aquí, esperando que me salgas de aquí Tamblando en la oscuridad de mis miedos En las penumbres, en las penumbres, en las calles solitarias del exceso Siento tus ojos, en las penumbres, en las penumbres, en las penumbres, en las penumbres Tus ojos que me miran como espadas Y sigo aquí, esperando que me salgas de aquí Y sigo aquí, esperando que vengas por mí Y sigo aquí, esperando que me salgas de aquí ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Carlos en la guitarra Manolo en el bajo, Esteban en la batería El pájaro para servirles Los mamás rock de izquierda Nos vamos a la próxima ¡Hasta la próxima banda! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima banda!